Gracias a la denuncia realizada por un ciudadano en el municipio de Yotoco se logró el rescate de un zorro que era mantenido en cautiverio en zona rural de dicho municipio. Hasta la zona rural del municipio de Yotoco llegaron profesionales de la CBC para realizar el rescate de un zorro que se encontraba en cautiverio. Se encontraba en unas condiciones muy malas, se encontraba encadenado, se encontraba deshidratado, y luego lograron rescatarlo, de allí lo llevaron al centro de atención y valoración que tiene la CBC. Los médicos veterinarios del centro de atención y valoración establecieron que el zorro es un macho adulto joven que ha perdido sus hábitos naturales debido al cautiverio, pues se moldeó según el entorno y el ambiente donde fue criado. Por el tiempo que ha estado en cautiverio ya él tiene cualidades de perro porque se deja sobar, inclusive se echa patas arriba cuando está contento y se juega con las personas que los están alimentando. Según los profesionales de San Emiglio, el zorro llegó con un cuadro de deshidratación y diarrea. Allí fue sometido a una valoración de su estado general. Se hidrató, se desparasitó y está en mejores condiciones de salud. Se encuentra en San Emiglio, en el centro de valoración de la CBC. Allí se le está haciendo todo el tratamiento veterinario para su pronta recuperación y luego sigue el proceso y mirarán cuál es la destinación final de él. El llamado que hace la CBC a la comunidad es evitar mantener en cautiverio a este tipo de animales porque su tenencia tiene importantes implicaciones desde el punto de vista de salud pública debido a los riesgos que asumen las personas que los mantienen. ¡Gracias! ¡Gracias!